El gobernador Herubiel Ávila Villegas dio a conocer que los días 10 y 11 de febrero realizaron una gira de trabajo por Illinois, Estados Unidos, atendiendo la invitación del mandatario Patrick Quinn para inaugurar la Casa del Estado de México en Chicago, firmar un memorándum de entendimiento en materias de comercio, educación y medio ambiente, sostener encuentros con diversas agrupaciones de migrantes mexiquenses radicados en esa nación, entre otras actividades que permitirán fortalecer las relaciones entre ambos estados, promover la inversión y el turismo e incrementar los intercambios educativos y culturales para beneficio de la población. La próxima semana se llevará a cabo la gira de trabajo en Chicago, donde habrá de reunirse con el gobernador Patrick Quinn, quien es un gobernador entusiasta y apoya mucho a los hermanos migrantes mexicanos y mexiquenses en lo particular. En esta gira, habremos de realizar en dos días efectivos el lunes y martes de la próxima semana, 10 y 11 de febrero, estaremos aperturando lo que será la Casa del Estado de México allá en Chicago. Estaremos firmando un memorándum de entendimiento con el gobernador Patrick Quinn, expresó. Avila Villegas añadió que alrededor de 12 millones de migrantes mexicanos radican en Estados Unidos, y de estos 1.2 son mexiquenses, por lo que la apertura de esta Casa del Estado de México en Chicago, permitirá brindar asistencia jurídica y legal, así como tramitar certificados, actas y constancias, y servirá como enlace con autoridades estatales y las familias de los más de 350 mil paisanos que radican en esa región. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.